Muy buenos días, el día de hoy Estamos de manteles largos en su programa Perspectivas ¿Por qué estamos de manteles largos? Porque tenemos la visita, nada menos que del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de Lorzano Le damos la bienvenida a este, su programa Perspectivas En una edición especial Bienvenido y muchas gracias por atender esta invitación Qué gusto estar aquí con ustedes Y pues bien, el día de hoy vamos a platicar un poco Sobre un libro biográfico sobre la vida de Lázaro Cárdenas Lo primero que quisiéramos es platicar con el ingeniero Y se lo pregunto, ¿cuál es la idea? ¿De dónde surge la idea para publicar este texto? Bueno, surge de, yo creo que por una parte de la necesidad De tener una obra que pudiera referir la vida de Lázaro Cárdenas Desde principios del fin Y surge de dos cuestiones Surge uno de pláticas en casa Principalmente con mi esposa Que siempre estábamos platicando de la necesidad De tener una biografía completa Y ella me decía que me tocaba a mí hacerla Y por otro lado de una ponencia Que tuve la oportunidad de presentar hace unos cuantos años En Jiquilpan, en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Sobre los primeros años de Lázaro Cárdenas Y cómo era la vida de Jiquilpan Y bueno, me gustó Yo consideré que me había quedado bien esa ponencia Y a partir de ahí empecé a tratar de desarrollar Pues los años posteriores Y el resultado es este libro Un libro voluminoso Así es Nada menos que un gran reto lograr sintetizar Porque aunque el volumen a la vista es muy extenso ¿Cuál fue el reto que le planteó sintetizar Toda esa información que existe sobre la vida de Lázaro Cárdenas? Pues más que sintetizarla Para tratar de aportar lo que él había hecho Con quien se había encontrado En qué había pensado Cuáles eran sus reflexiones En qué partes del país había estado Cómo había podido llevar a cabo sus propios ideales Todo esto fue lo que me sirvió como hilo conductor Y desde luego los apuntes que él dejó Que cubren desde 1911 los primeros Hasta pocos días antes de su fallecimiento en 1970 Ahorita que le comentaba sobre probables retos ¿Cómo tomar distancia de los vínculos familiares Para una obra de esta naturaleza? No, yo no tomé distancia Esto es simplemente Traté de ser lo más objetivo posible Presentando lo que creo que interesó a Lázaro Cárdenas Alguna vez me han hecho la reflexión de que no Hago referencia a obras O a posiciones contrarias a él Y no lo hago porque Si él no le prestó atención en vida Pues menos le voy a prestar yo atención ahora Entonces yo trato de seguir lo que él vio Lo que él se preocupó Lo que a él le interesó Y esto es lo que está en este trabajo Si abordáramos un poquito de los temas Que trata en el texto Y retomando un poco de la obra de Lázaro Cárdenas Hablando de política exterior Pensando en el exilio español La misma expropiación petrolera ¿Cuál sería la clave del éxito De esta política exterior de Lázaro Cárdenas? Bueno, yo diría primero El apego a los principios Esto es, él no se apartó Ni de los principios constitucionales Ni de sus propias ideas O sea que la política exterior Fue primero de rescate y defensa De la soberanía nacional Por otra parte De cumplir los compromisos Suscritos por México De carácter internacional Y por otro lado Buscar la concordia Entre las distintas naciones Esto es abogar siempre por la paz Estar buscando siempre el entendimiento Por la vida de las negociaciones Y terminar con las guerras Y si habláramos específicamente De la expropiación petrolera Y pensando en nuestro presente ¿Tendría algún sentido O cuál sería el sentido De seguir conmemorando La expropiación petrolera En las condiciones actuales De la industria petrolera Particularmente? Bueno, yo creo que A quienes estamos pugnando Porque México puede ejercer Cabalmente su soberanía Nos corresponde tener La fecha del 18 de marzo Como una fecha de gran significación Y sobre todo Para revertir en sus partes fundamentales La llamada reforma energética Que entrega el subsuelo Las riquezas del subsuelo A intereses ajenos Entonces me parece Que esta es la razón Por la cual hay que recordar El 18 de marzo Ahora, quienes están practicando Las políticas contrarias Pues se me hace realmente No solo un absurdo Sino una gran inconsecuencia Que pretendan celebrar Lo que están agrediendo En todas las formas posibles En su libro Este Nos comenta Particularmente en la presentación Que este libro Puede servir no solamente Para conocer la obra De Lázaro Cárdenas O la vida del México Del pasado Sino también nos puede servir Como un ejemplo Para nuestro presente En ese sentido ¿Qué tendrían que emular Los actuales gobernantes De la obra de Lázaro Cárdenas? Mire, más que emular Yo creo que En las reflexiones De Lázaro Cárdenas Hay muchos señalamientos De cómo se pueden hacer Bien las cosas De cómo hay que Entender y buscar El desarrollo del país Y me parece Que esta es una Aportación importante Que se hace en esta obra Principalmente a partir de Las propias palabras De Lázaro Cárdenas No hay Recetas para gobernar Ni cosa que se le parezca Pero me parece Que sí hay muchas Reflexiones de él Respecto a cómo Enfrentar los Los grandes problemas Del país Que en buena parte Siguen siendo Los mismos Y que venimos arrastrando Desde ya Mucho tiempo atrás Bien Específicamente Si habláramos De la Digamos que La inclinación Abiertamente De izquierda Del proyecto Cárdenista En nuestro presente En nuestro presente ¿Hay todavía Algo de ese Proyecto Cárdenista En la izquierda Mexicana Actual? Pues habría que ver Eso hay muchas Izquierdas en México Hay algunas que Seguramente Coinciden con muchas Cuestiones de la Revolución Mexicana Y de las Posiciones avanzadas De la Revolución Mexicana Que fueron las de Lázaro Cárdenas Y seguramente Hay otras que Tienen otras Formas de pensamiento Y otras formas De acción En la misma Presentación Del libro Señala Que no está Todo Lo que hay Sobre la vida De Lázaro Cárdenas ¿Eso Qué significa? Que tendremos Una segunda edición No, significa Que pues uno No puede meterse A todo Y que seguramente Hay Como existen Efectivamente Pues obras Que Profundizan En temas Particulares Hay Obras Dedicadas Exclusivamente A la cuestión Petrolera Y otras Que se han Orientado A las cuestiones De carácter agrario De las Internacionales Evidentemente No está Todo Ni está Todo Lo que no Tuvo que ver Directamente Con Lázaro Cárdenas Aunque haya sucedido En su tiempo Como Presidente De la República O en su tiempo Simplemente De vida ¿Queda conforme Con todo Lo que Terminó Siendo Esta obra? Yo sí Los demás No sé Pero a mí Lo que me interesa En este caso Es que yo haya Quedado tranquilo Muy bien Ya finalmente Quisiera charlar Con usted Una situación Que tiene que ver Con nuestra institución Hace más o menos Diez años Quizás un poco más Usted estuvo aquí En la colocación De la primera piedra De esta institución ¿Qué recuerdos Tiene de aquella De aquel entonces Y cómo Qué mensaje Le daría A la comunidad universitaria De aquí De la Universidad De la Ciénaga Mire, lo más importante Es que hubo un gran apoyo De la comunidad De esta región De la gente De esta región Empezando por La cesión De los terrenos Que nos la La hizo un Buen amigo nuestro El licenciado Claudio Galvez Pero además Este Fue recibida Realmente Con mucho Júbilo Diría yo Por la gente De Zaguayo De Jiquilpan Y de toda esta región De la De la Ciénaga Y me parece Que el respaldo De la gente Ha sido muy importante Para el desarrollo De esta Universidad De la Ciénaga ¿Qué mensaje Le daría A nuestra comunidad Universitaria? Pues primero Que no dejen De apartarse De la gente De estos alrededores A la que están Sin duda sirviendo Y principalmente En la formación De los jóvenes Y que se mantenga Como una Universidad de avanzada Tal como nació Esta institución Pues bien Le agradezco mucho Nuevamente Le reiteramos La bienvenida Agradecer Su participación En la presentación De este texto Previo a la presentación Estamos aquí Platicando con el Ingeniero Totemo Cárdenas Olorzano En una edición Más de su programa Perspectivas Edición especial Muchas gracias Por todo Y esperamos Seguir contando Con su presencia Gracias Muchas gracias 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 Gracias